Un hombre perdió la vida al electrocutarse mientras reparaba un aparato electrodoméstico en el interior de su hogar, en la calzada Benito Juárez, en la colonia Riquitos, en el municipio de Uruapan. Fuentes allegadas al caso informaron que la víctima fue identificada como Rigoberto V, de 42 años de edad, quien vivía en uno de los departamentos del inmueble marcado con el número 288. De acuerdo con las primeras indagatorias, Rigoberto reparaba un aparato cuando sufrió la descarga eléctrica y perdió el conocimiento, por lo que de inmediato familiares solicitaron intervención del servicio de emergencias. Posteriormente acudieron técnicos en urgencias médicas de protección civil municipal, quienes ya solo pudieron confirmar el deceso. El sitio fue acordonado por elementos de la Policía Michoacán y finalmente el personal de la Fiscalía Regional acudió a realizar el peritaje correspondiente.